...de diferentes operaciones en el sector de Bocas del L. Por información de la misma población civil, encontramos un depósito ilegal, el cual contenía 4.000 cartuchos calibre 7-62, tres proveedores utilizados para fusil barret, fusil francotirador, eso secuencial a una gran cantidad de depósitos ilegales que hemos encontrado con material explosivo, los cuales son utilizados para atentar contra la población civil, atentar contra nuestras tropas que están desarrollando las diferentes operaciones militares en el departamento de Arauca. Lógicamente eso está enmarcado dentro del gran plan Diamante, el plan que tenemos estructurado para atacar todas las estructuras en la región.